Don Benigno Ranjero, el amo y señor de los mariachis de Santa Rosa. Ah, sí. ¿Qué pasó, compadre? ¿Por qué estamos? ¿Están los maestros o qué? Ya sabes. ¿Qué no van a ver los mariachis o qué? Mira, lo que pasó fue esto. ¿Quién? Les hablaron ayer. ¿El mariachis como papá? ¿Quién? Sí. Que iban a estar el día 20 de septiembre. Entonces, a mí me llamó esta señorita, esta Marta Sánchez, que nos le llamó, ¿sabes? Sí, yo le dije que sí. Pero aquellos les hablaron que se prepararan para el día 20, aquí en Santa Rosa, el 20 de septiembre. Y hubo una confusión. Pero, pues, yo ya quedaron, ¿no? Me tocó venir medio solo. Y es que sí, este, si se había platicado, ¿puedes decir que iba a estar aquí el mariachi? Sí, 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 no. Y de hecho, pues, cada año, ¿no? Pero, no. No puede, no fue culpa a mí. Y es que así es cuando hay dos gentes que dan orden. La confusión se creó porque a mis músicos les avisaron que el día 20 de septiembre nos veíamos aquí. Entonces, ¿cada año venía aquí el mariachi Santa Rosa a tocar las mañanitas? Sí. ¿Cuántos años más se me tenían aquí? No, todos. ¿Todos? Todos. ¿Todos? Entonces, fue una confusión hoy, ¿vinieron hoy? Sí, por esa confusión no llegamos hoy. ¿Nomás te llegó solo? Sí, pues llegué yo solo. ¿Cada quien por su lado anda o qué pasa ahí? Pues sí. No, lo que pasa es que ahorita que le acabo de marcar a uno, me dice, a mí me hablaron que el día 20 de septiembre nos veíamos en Santa Rosa. Bueno, bueno, ¿vale? Eso es lo malo. ¿Cómo un camión urbano va a estar en ocho? ¿Qué es lo malo? Entonces, ¿tenían aquí ya años veniendo a tocar las mañanitas Marís Santa Rosa? Sí. ¿Estás huyendo aquí del vecino mineral de La Fragua? Ahí nací Marís Santa Rosa, ¿no? Sí. En el famoso mineral de La Fragua. ¿Cómo nací?